Y se va a dejar el lado de él esta noche, de ustedes y nosotros, una de los grandes éxitos, una de las grandes consensivas de traducción de Dios. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estuvo esa clase de hoy? No, no. Esa te digo, ya fue tu niño esperando un poco, pero te quiero mucho, ¿no? Sí, pero por favor, apórate que te pude un pie. Pero bueno, hasta cuando vamos a seguir ocultando lo nuestro, es que lo que más hoy en la gente cada día crece más, y más, y más, y más, no me acerde. ¿Ya ven por qué hay luto en mi alma? Cuando cuente tres empezamos, ¿ok? Uno, dos, tres. A ver, ¿por qué? ¿Qué hacía la condenada? Llevaba su cilindro, le hablaba al olvido, malaba. A ver, préndame los celulares, por favor. Trenan todos los celulares que quieras llevarme una noche inolvidable. El rencor y el deseo, y miraban las chicas, pero calme, saliendo de clase. El rencor y el deseo, y miraban las chicas, pero calme, saliendo de clase. El rencor y el deseo, y miraban las chicas, pero calme, saliendo de clase. El rencor y el deseo, y miraban las chicas, pero calme, saliendo de clase. El rencor y el deseo, y miraban las chicas, pero calme, saliendo de clase. Oye, qué hermoso se ve. Ese es mi México lindo y querido. Amore, por amor. Amore, por amor. Ese es mi México lindo y querido. Oye, qué hermoso se mira. Para todos lados, déjale Eso, mi lindito Hermoso se mira esto, Dios mío Todos ustedes, déjame Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Ha muerto Ha muerto muchos amores en mi vida Pero con todos esos celulares prendidos, por favor Que no se apaguen Que no se apaguen porque quiero llevarme un bonito recuerdo De todos ustedes El amor que siento por todos ustedes Esta noche jamás se podrá morir Ha muerto Un amor Ho 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 Ho